Buenos días, ¿qué día es hoy? Viernes, martes. Miernes, ¿no? Miernes. Me está mirando la mesa al lado, qué vergüenza. Bueno, hemos venido a Dreamstreet a desayunar, que es súper chula esta zona. Mirad, qué chulo. Y nada, de momento llevamos un ice capuchino, como siempre. Y Jorge se ha pedido un zumo como de naranja. Tiene muy buena pinta. Está bueno. La verdad. Y luego unos huevos, unas tostas con aguacate y huevos, la os enseño. Es así, de precio, este sitio es un huevo caro. Rollo 150 de la tosta. Y eso, y el plan de hoy, la verdad, que el de todos los días. Vamos a ir a una playa, aunque hoy es un poco tarde, se nos ha conseguido. Pero bueno, vamos a ir a la playa, luego comeremos, iremos a otra y veremos el aterrecer. Y luego a cenar. El pan todos los días. Tiene bastante buena pinta. Te vienen dos tostadas con dos huevos, así que... No está tan mal. Estamos viendo que, no sabemos por qué, en cada playa que vamos, han definido poner una sombrilla a gente local y cobrarte la entrada lo que les es la gana. Y por lo visto, antes no pasaba. Un rollo. Os voy a enseñar nuestro invento. Hemos cogido la toalla y hemos hecho una tienda de compañía. Porque pica el sol, cosa mala. Tenemos por aquí un palo sujetado con un agua de pelo a la toalla. Las chanclas que hacen de tope para que no es de sombra. Y aquí tenemos al ingeniero, jefe de obra de esta maravilla. Y aquí la ropa para que haga como de tope y no es de sombra. Porque yo me tengo que tapar como sea el escote. Y aquí la ropa para que haga como sea el escote. Me he pedido un poque de salmón. Y es salmón de atún. Que tiene muy buena pinta así como completito. Y él un sándwich de atún. Que también tiene muy buena pinta. Estamos hambrientos. Vale, helado, ¿no? Es caramelo. No me gusta el caramelo, para. Voy a echar un vistazo a los bikinis. Tampoco voy a comprarme ninguno porque son como carísimos. Pero mirad que monos. Y los bañadores sientan súper bien. Seguro que lo habéis visto alguna vez en fotos de Instagram. Estos no, espera. Estos de aquí. Seguro que habéis visto este mil veces en Instagram. Cambio rápido. Me he puesto este top de básico. Y me he maquillado un poco. Porque hacéis me de maquillo como 50.000 días. Y además a ver el sunset. Por favor, como tengo esto de abrasado. O sea, esto es muy heavy. Muy heavy. Y hoy he estado con camiseta. Justamente que me hacía así la camiseta. Para que no me diese el sol en ningún momento. Heavy. Y hoy he estado con camiseta. Que ya pasa el atardecer. Y yo estoy admirando el paisaje. Y Jorge está viendo el perro. Hay un perro. Que sí que es muy mono. Pero lleva dos horas viendo el perro. Ha sido el contra. Ahí está el perro. Ahí está. Que sí que es muy mono. Lo voy a meter en la maleta. Hoy. En madrileños por el mundo. Bali. Vamos a pedir chino para cenar. Cambiamos. Ya. Cambiamos de sitio. Porque era tres veces más caro que nuestro chino de confianza. Es este de aquí. Hay que subir. Vale. Se llama. Guareng. Este de aquí. ¿Y la cantera? Sí. Tengo todo. Súper barato y rico. Es que el otro nos cobraba 40 por un plato de arroz. Y aquí pagamos 50 por tres platos. Así que nos cambiamos. De aquí os recomiendo el arroz con pollo. Que estaba muy rico. ¿Cuál pedimos? Creo que era el... Este. Pedimos esto. En la saigoren saiyur con ayam. Vale. Estaba bueno, ¿no? Sí. Eso y el pollo teriyaki. Muy rico. Y como veis, 16. O sea, sin comparación. Está muy rico el pollo teriyaki. ¿Dónde está? Aquí. Ayam teriyaki. Muy rico. Y todo esto, 4 euros. Y es verdad que yo soy como súper rara con la comida. Os lo he dicho. Y este chino estaba muy rico. Guau. Llegó súper quemada. Qué horror. Y así viene la cena. Os juro que está muy, muy rico. Y estos son los fideos con el pollo teriyaki metido. Y este es el arroz. De verdad. Os lo recomiendo. Así que a cenar y a dormir. Que mañana tenemos día largo que cambiamos de hotel. Vamos a acabar de cenar. Y cambiamos de hotel a uno que está cerca. Pero que es todo el jaleo de subir las maletas por esas infernales escaleras. Que son como 100 escaleras. Y todo eso. Entonces es un poco faena. Así que bueno. Mañana os voy a contar. Un besito. Chao. Ayer compramos dos postres. Nos lo hemos dejado para desayunar. Por aquí una tarta de choco. Y por aquí un cinamor roll. A ver si hay un ice. De quién es cada cosa. Lo más de gordo. Las dos a ver. De este hombre. Así que Ale. Si vamos rápido. Hacemos maletas. Y nos vamos. Que a las 11 hay que dejar la habitación. Venga. Solo nos quedan 300 escaleras. Vamos. Llegamos a nuestra siguiente casa por dos noches. Está súper súper guay. Ahora os hago como tour por fuera. Pero mirad. Son como cabañitas. Todas alrededor de la piscina. Que por cierto. Me voy a dar un baño ahora mismo. Y tenemos esta de aquí con la cama. Y luego por aquí. Como la zona de la mesita. Para dejar la ropa y tal. Y luego por aquí tenemos el baño. Mirad que guay. Le ha diseñado mi hombre. Este baño. Muy chulo. La verdad. Es que este. No sé si son tele. Como estas villas. Son de los amigos de Jorge. De Kike y Nacho. Y la verdad que la han montado súper bien. Españoles. Os recomiendo que vengáis. Porque es súper chulo. Y son súper simpáticos. Y está limpísimo. Nuevo 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 estrenar. Y vamos. Un gustazo. Os enseño. Venga. Esta es como una zona comunitaria. Y esta de aquí. Es nuestra casita. Mirad que chula. Y tienen 11. Creo. 11 casitas. Las hamacas. Muy guays. Muy muy guays. Y la piscina. Vuelta a nuestro sitio de confianza. Esta vez he pedido una hamburguesa. Que tenía como ganas de comer. Algo sólido y consistente. Y el espaguetis. Que está haciendo una. Atrocidad. Es que no hay cucharada. Ya. No te sabes comer sin cortazos. Bebe. Vamos a probar esto. Está rico. Pero me gusta más el de vainilla. Bueno. 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 Ya estamos en el hotel. O no hotel. No sé cómo llamar esto. Villa. Casa. Ya estamos Hemos pasado toda la tarde en la playa Que fuimos ayer Al Dreamland Creo que es Porque había marea baja Os lo explicaba antes, había marea baja Entonces por lo visto en esa playa Como que se cogen buenas horas en marea baja Y voy a bajar un poco a luz Y nada Hemos estado ahí toda la tarde, Jorge estaba haciendo surf Yo he estado como buena fan Número uno, que soy en la orilla Intentando hacerle fotos Y grabándole Y me he puesto negrísima Eso sí, y a todo el rato, como os he dicho Con el top tapándome el escote Porque si no, creo que puedo Morir de lo que más que tengo eso Y nada Luego hemos visto el sunset en la playa, súper bonito Aunque estaba un poco nublado Y ahora Le voy a duchar Y a ponerme un poco decente Porque tenemos una cita Que me ha dicho, ¿quieres una cita? Y yo, vale Así que Vale Nos duchamos Tengo que este hombre viendo mis vídeos Tú, como mejor que el Netflix A ver Ven ahora ¿Por qué parte vas? Porque esto, como es una patata Muy bien No serás tú Mi fan number one Tú eres un... Ya Si pudiste daría un club de fans Bueno, aquí explicando algo Bueno, te dejo viendo mi vídeo Que yo lo he visto 20 veces al editarlo Y voy a duchar Por cierto, me parece buenísima la cama, ¿eh? Es lo más importante que sea cómodo Me parece muy bueno Y en plan, y como azul marino y tal Con la madera me queda muy guay Y esta lámpara es súper chula también Creo que ya os lo he dicho Pero el baño lo diseñó Jorge Sí, juraría que os lo he dicho Bueno, qué desastre Tenemos aquí el bañador Para que se seque Es que aquí las cosas Tardan demasiado en secarse Ah, bueno Y este detalle Del grifo A ver Como con las piedrecitas Muy chuli Vamos a arreglarnos Me he puesto Este vestido Que os enseño Es de Zara Del año pasado Del verano Del año pasado Súper mono Me voy a poner El verde que os enseñé En el haul de cosas Que me voy a traer Largo Pero he dicho No me queda Y por la moto Lo veo un poco incómodo Como así tan largo Entonces Vuelvo con la City Water De Herborian Que encima Como uso tanta protección solar En la cara Diferencias Tengo la cara Súper blanca Así que Voy a usar Esto para Unificar un poco El tono Y darme un poquito De color Que nunca está De más Ahora Corrector Voy a poner Este de Lancome Aunque creo que va a ser Bastante blanco Porque este es Del mío Típico que le pongo En Madrid Así que es muy blanco Voy a coger Este de aquí Que es como Un stick De Lancome Bastante rojo Que vais a decir Te has pasado A lo mejor me he pasado Pero Esto a veces Queda bien Te lo extiendes Con los dedos Y da como Un efecto Un momento Te lo extiendes Con los dedos Y da un efecto Como fronceadito Porque es un rojo Bastante tostado Vale A lo mejor me he pasado Un poco No hay problema Más base Un poquito Para cubrir Donde nos hemos pasado Así ¿No? Un poquito Siguiente Ponciador en crema Un poquito Para marcar El ombro Y ahora Con esta paleta Que tiene como Todo lo básico De lo básico Imprescindible Voy a coger El tono irisado Que me encanta Como queda en verano Como Un poquito De luz En el párpado Y es que En verdad Cuando estás morena Como que Solo necesitas Un poquito Más de bronceador Iluminador Y máscara de pestañas Y con eso Estás como Perfecta Aunque No voy a poner Máscara de pestañas Porque luego Para quitarla Es una pereza Máxima Y aquí La veo un poco Innecesaria Bueno Voy a coger Este otro Aquí Para darme un poco De profundidad Y ya está Se me ha quedado El pelo Super rizadito De la trenza ¿Qué opinas? Se me ha quedado Super rizado Le encanta El pelo rizado Bueno Ondurado Ondurado Bueno Voy a curarle el pie Que se está infectando Un poco Un poco Ya Y habla con mi hermana Que mi hermana Es médico Y me ha dicho Que Que se lo curemos Super bien Porque está Al punto De antibiótico Y aquí No tenemos antibiótico Así que voy a curarse Pintaza Estas costaban 95k 95k ¿Cuánto? 6 euros y medio Pero el tamaño Lo que os llevo Enormes Y la mía Es como de 4 Que eso es con jamón Y la suya Es con champiñón Y jamón Así que a cenar Ya estamos en el hotel Por cierto Cuando vengáis a Bali Si venís a Bali 100% Traeros Uff Mi mano Una sobrecamisa O algo Porque por la noche En la moto Hace bastante frío Y encima Como a veces llueve O lo que sea Está bastante fresco Y vamos Yo que soy friolera O me pongo algo O si no Estoy tirando Así que importante Bueno Y eso Estamos en el hotel Hemos cenado muy rico Estaba muy rica la pizza Típica así como De masa finita y tal Y hemos salido A 28 euros Por dos pizzas Postre y agua Así que Nada Voy a desmaquillarme Lagarme los dientes Y a editar un poco Y a dormir Que estoy cansadísima Que el día de hoy Entre las maletas Cambio de hotel Y tal Ha sido bastante paliza Así que Nada Me despido por hoy Buenas noches Chao Buenos días Nos hemos dado cuenta Que es nuestro último día Aquí Que depresión En verdad Aquí como en esta zona Porque mañana nos vamos A Changu dos noches Y luego ya a Ubud Y luego ya nos vamos Quiero llorar De verdad Se me ha pasado demasiado rápido Y lo peor es que Ya no va a haber más días De playa Bonita Sino que ya acaba Porque en Changu Son horribles las playas Y luego es selva Así que nada Vamos a aprovechar el día Aunque un poco tarde Porque son las 10 de la mañana Y como siempre Ya sabéis Me lucha con este hombre Y os enseño Lo que me he puesto Que es este top de pool Que me parece precioso Por cierto Y un pantalón de lino largo Este de aquí Es de De Oisho Del año pasado Que es brutal Es como perfecto Aunque me queda un poco corto Y nos he enseñado Mis sandalias Todos estos días Son horrorosas Pero no sabéis Lo cómodas que son Son lo más cómodo Para la isla Y me la pongo Tanto para la noche Para el día Para la playa Para todo O sea Me sobran todo el resto De zapatos Así que bueno Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos buscando conchas en la camita y tal, y luego hemos ido a bucear y hemos ido las gafas y el tubo único día que nos hemos acordado único día que el fondo no merecía la pena, pero bueno estaba todo como muy turbio entonces no veíamos mucho y nada, ahora estamos en un guarum que vamos a comer fideos y arroz, que es tal que así y lo guay que está enfrente del mar así que nada y luego por lo visto vamos a ir por la tarde nada, en media hora o una hora a ver un espectáculo como de fuego sí, un baile un baile de fuego vamos, de aquí local bueno, luego os enseño yo me he pedido fideos y el arroz y esto es como lo típico de aquí que hay en todos lados y vamos a comer con el mar de fondo, hay las moscas en primicia voy a probarla el sitio más local en el que has comido está masco ya lo veo ya tiene como mucha guindilla tiene como mucha guindilla jura ¿de dónde? pero está rico bueno, están de locos mejor que el arroz es que siempre pides arroz y lo rico es lo son los tídeos como que tiene más sabor está rico, ¿eh? saben va a estar feo decirlo pero saben a los yaki soba de toda la vida de de un supermercado pero pica, ¿eh? cambio rápido y nos vamos a de los fuegos que me había bajado la regla y estaba como muriéndome de dolor que simpático es el hombre de aquí la verdad se llama igual que la cerveza que eso entonces me he quedado echando a bola en la cama hasta que se me pasa un poco el dolor estoy un poquito pastidiada aah mira 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 No intentamos nada Vaya robo No vengáis Nos han robado Real que nos habían vendido Que era un espectáculo de Fuego Y ahí ha habido fuego un minuto Súper random todo la verdad Así que la verdad Que no os recomiendo Este espectáculo Innecesario Y nada, hemos venido ahora a la chela Que es muy guay, mirad Muy chulo A ver, a tomar algo Son como las 7 y media, creo 7 y 20 Sí Así que, bueno Estoy un poco cansada En el fondo Y mañana nos toca irnos a Chang'e Hacer maletas Así que, os he contado Os presento el segundo timo del día Hemos pedido hummus Os han puesto Este pegote de hummus Con 4 trozos de pan O sea, que eso es una cucharadita Que me pongo yo En 2 zanahorias O sea, estoy fipando Increíble O sea, mira lo que estábamos ahorrando Para comernos todo el pan O sea, yo estaba cogiendo Un gramo Por pan Han traído el hummus Este era un aperitivo Ay, qué verdad Menos mal, menos mal Ya estamos En la habitación Por cierto La cama de este hotel Creo que es la cosa más cómoda Del planeta De verdad No sé si es La cama El edredón No sé qué es Pero es súper cómodo Y bueno Hemos comprado Galletas En el super Y voy a probarlas Porque me habéis Dicho en alguno de los comentarios No me acuerdo de qué vídeo Que probase Estas de aquí El Tim tam Que eran como típicas de aquí Que eran súper ricas Así que he comprado estas Y luego Unas Que son Creo que cookies de toda vida Good time Se llama Había como de café De Avellanas De muchos tipos Y he comprado las clásicas Así que Vamos A probarlas Vienen tal que así Pensad que eran diferentes Uff, qué pocas vienen A ver cómo son Esto tiene pinta De estar un poco De retito Es así Y es como blandito Es como blandito Y crujiente a la vez Está más rico Me sabe como Puede ser tipo Digestive De chocolate Me sabe un poco a eso Pero está rico Y las otras Vienen tal que así Aunque son bastante pequeñas Me esperaba como más grandes Sabe raro No sabe a cookie Sabe como a muchísima masa O un toque extraño No Esas no me convencen mucho Te gusta Esta está buena Mira, prueba esta A ver qué te parece Sabe fruta No, sabe como Sabe extraño No sabe a galleta Pero son normales Voy a editar El vídeo Para que lo tengáis mañana Y a dormir prontito Que estamos Súper cansados O sea Súper, súper cansados Antes he dicho Lo primero que quiero hacer Cuando llegue a España Es como Dormir Hasta que mi cuerpo Me diga Ya está Sin despertador Sí, mira Contenta me tienes Este hombre duerme más Que yo que sé qué Pero sí Es como que Tampoco hacemos Un sobresfuerzo Pero como estamos todo el día Para arriba, para abajo Tal, no sé qué Estoy como cansadísima Así que eso chicos Nos vemos mañana Chao